Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la contraseña olvidada en un teléfono marca Motorola, el modelo es el Moto G7 Power, cuando ustedes le ponen una clave de bloqueo de pantalla y la hayan olvidado, lo primero que tienen que hacer es apagar su teléfono, a continuación para quitar ese bloqueo, cuando lo olvidan es necesario resetear el teléfono, resetear significa borrar todo, todos los códigos, todo el teléfono y obviamente esto implica el borrado de todo el teléfono de toda su información, ya que no hay otra forma de poderlo desbloquear, ya que el teléfono va a quedar restablecido a su estado original, también van a ocupar quizás la cuenta de Google si este teléfono tiene una cuenta de correo ya establecida, bueno con el teléfono 100% apagado vamos a presionar primero y sin soltar el botón de bajar volumen enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltarlo, cuando encienda solamente soltamos ambos botones de forma muy rápida el teléfono va a quedar encendido, así en este menú con el botón de bajar volumen bajamos hasta la palabra llamada recovery mode y para entrar a dicha opción tocamos botón de encendido una vez a continuación se va a mostrar un robot para que aparezca el menú oculto que vamos a utilizar vamos a presionar primero y sin soltar el botón de encendido sin soltarlo y rápidamente tocamos solamente una vez botón de subir volumen listo aquí vamos a bajar con el botón de bajar volumen a la opción llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido bajamos a la palabra yes y tocamos botón de encendido bajamos hasta la última opción y tocamos botón de encendido y comenzará el reseteo o borrado general listo gente, así de fácil, así de simple ya hemos terminado para salir de aquí solamente hay que presionar botón de encendido listo gente, cuando vuelva a arrancar su teléfono va a demorar un poquito y así mismo se darán cuenta que ya no tiene esa protección, ese código que olvidaron ya sea PIN, patrón o contraseña ya lo hemos eliminado bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial no olviden darle un like al video así mismo les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima